La cifra de parados subió en el mes de enero en la comarca del Giloca. De acuerdo a los datos del Instituto Aragonés de Empleo, si en diciembre se registraron 485 personas, en enero el dato subió hasta las 510. De ellas, 10 fueron hombres y 15 mujeres. De los 510 parados, 314 son de corta duración, es decir, llevan menos de 12 meses buscando trabajo sin encontrarlo. 196 personas llevan más de un año en la búsqueda. El paro subió en prácticamente todos los sectores, excepto en el de la agricultura, donde se experimentó un descenso de cinco personas. El que experimentó una mayor subida es el sector servicios con 18 parados más que en diciembre, alcanzando la cifra de 278 registrados. En cuanto a la formación escolar, 196 parados habían superado como mucho la educación primaria. 181 contaban con titulación de la primera etapa de la educación secundaria. 35 habían superado hasta el bachillerato. 43 tenían un título de enseñanza media de formación profesional. Y 19 formación profesional superior. Por último, 36 tenían titulación universitaria o superior. En cuanto a las compensaciones económicas, 289 de los 510 parados registrados no percibían ningún tipo de ayuda. 103 recibían prestación contributiva, 55 el subsidio de desempleo y 45 esta misma ayuda para personas mayores de 52 años. 17 se beneficiaban de la renta activa de inserción y una persona de la ayuda de acompañamiento. Por último, el puesto de trabajo más solicitado por las mujeres fue el de personal de limpieza y, entre los hombres, el de peón de la industria manufacturera.